Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Nier Automata Y vamos a comenzar con lo que podría ser, dependiendo de lo que leáis en el título ¿Por qué hay flaches de luz? ¿Qué cojones? ¿Es cuando muevo la cámara? Creo que sí Bueno, en el último episodio ya nos destruimos el último núcleo de recursos Si no me equivoco, ¿qué se llamaban? Y ahora ya supuestamente podemos entrar en la torre Porque hemos conseguido las tres claves de acceso Así que supuestamente podemos entrar Y según lo que leéis en el título, pues esta es La misión final para el final C O la misión AU Que ya tengo las claves Y ya en el próximo episodio pues empezamos con el, como digo, con el final D ¡Ya lo he hecho! Quizás tengo que intentar entrar de forma manual Te mataba Te mataba ¿Será esto que tengo que quitarme lo primero? Primero hay que cargarse estas mierdas Bueno, desactivar Vale, 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 vale Ahí hay un enemigo, no, es un pájaro, es un águila Perfecto, ya me tienes que dejar entrar, ¿verdad? ¿Y ahora? No me deja Lo que he hecho es desactivarlo para poder piratearlo ¿O cómo? Me cago en tu vida He ganado acceso para poder piratearlo Oye, ¿se destruye mucho más rápido? ¿O tengo yo más daño por microbala de esta? Qué complicación Vale, vale, vale Ya te escucho Espérate, voy a coger este objeto A lo mejor una perla negra, yo que sé Mineral de cobre ¿Dónde es que no tengo poco cobre? Podría venderlo y hacerme rico ¿Cuál es el siguiente reto? Avanzar hacia adelante sin tocar Supongo que esa mierda, ¿no? Qué fácil, ¿no? Bueno, después de los pirateos que hemos tenido que meter Para la segunda torre, si no me equivoco, ¿qué fue? Se agradece Se agradece que sea un pirateo Oye, ratón, he visto que apareces Así que si no te importa Desaparece de mi pantalla Con tu... Oh, aquí ya sí hay enemigos Vale, uno menos Uno, dos, tres Y el otro día me puse como en bucle La canción final La canción que suena cuando estás matando a... A Ana Inés Con tu B El final de la I del B, básicamente ¡Perfecto! Pero me pensaste a guardar dentro de la torre ¿Me aguarda la verdad? ¡Dios! La cosa probable es la preocupación ¿Qué? ¡Ja! ¿Te importa no... No, no fijar? Oye, son nivel 48 Normalmente los enemigos siempre son de nivel más alto que yo, ¿eh? Oye, ¿me dejáis golpearos? ¿Me dejáis golpe... Sí, me dejáis golpear? Porfa, please Gracias Mierda, vienen más Me va a venir a ayudar... Señala liada ¡Ah, pero de dentro! ¡Venga ya! ¿Por qué? ¿Por qué siempre vosotras dos? ¿Por qué? Que vienen a ayudarme ¿Cómo han querido jugar... ¿Cómo han querido jugar con mis sentimientos? Como para... Siguen siendo las malas Pópola ¡Qué promesa! Te lo explicaremos cuando estemos dentro ¡Vamos, yo puedo! ¡Ah, la canción que suena a Ancienos de Sonos de Ancients! Es la canción de ellas Pero con su versión remix Para esta versión del juego, claro Pero esta es la canción de ellas La de Sonos de Ancients Es la mejor canción Y la versión remix ¡Uf! O mix o... O fit O lo que sea Esa versión sí que... ¡Ah, cremita! En serio, la banda sonora del juego Crema, crema Mira, aquí sigue sonando esa De hecho En versión beats Uh, tiene más fase esto Oh Dios No puedo destruirte Porque hay enemigos Oh Dios mío, no Bueno, al menos no atacan Por ahora Estás nerviosito Te rodean Si las toco no me hacen daño, ¿veis? Sin que no pasa nada, verdad Solo que siguen surgiendo Te va a tener que instalar Un disco duro SSD, colega ¿Qué hace, Popola? Oh, en el pene Pa' dentro, niño Madre mía Ahora son buenas Ahora son buenas Os odio Sois adorables Pero os odio Oh, ¿os robaron De elegir al personaje? Eh, se ha escrito el río De la unidad De bola y Popola ¿Quieres abrir ahora estos datos? ¡Hombre! 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 ¿El desierto? Un viento polvoriento Me besa las mejillas Enterradas en la arena Avanzamos paso a paso Después de todo No tenemos otro sitio Al que ir Porque nuestros modelos Los modelos de bola y Popola Son defectuosos Reis, retrocesiones De la fase inicial del proyecto Cuando despertamos Todavía había personas Tenían carne Ego Emociones Almas Y nos dieron un único orden Servir como observadoras Del proyecto Gestalt Esa es la única misión De los modelos gemelos De bola y Popola Esa es la única razón Por la que existimos Fuimos el último modelo Aunque nuestras compañeras Compartían nuestro aspecto En nuestros ojos Había una chispa Una sensación de orgullo Porque se nos confiara El futuro de la humanidad Y sí También ansiedad Pero existíamos como una pareja Compartíamos el peso Del destino Y debido a eso No albergábamos ninguna duda A cada pareja Se le asignaba una ciudad Como zona de observación Se nos ordenó Que guiáramos a los replicantes Con nuestras propias manos Todo por una era prometida Que un día llegaría A esta La de bola y Popola Que nosotros conocimos Pues serían las Que estaban en esa zona La del primer Nier Supongo Y estaban vigilando Más que nada Vigilando a nosotros Estos clones Cuerpos Capullos Cáscaras Éramos únicas capaces De realizar tamaño de área Y al fin y al cabo Éramos observadoras Ah Cuidado Debo la trastabilla Y cae sobre la arena blanda Pero en misericordia Corra solo de suspiros De alivio Cuando compruebo Que no es nada grave ¿Estás bien? Lo siento hermana Me despiste un momento Me regala esa sonrisa Bulonac Que también conozco Mientras se frota Distraída la pierna Está envuelta En un vendaje blanco El vendaje se está deshaciendo Ven Deja que te lo cambie No pasa nada Popola Vamos Tenemos que seguir Antes de que se vaya la luz No iremos a ninguna parte Si eso se llena de arena Deja de quejarte Y quédate quieta Seré rápida Débola gruño Y aparte la mirada Lo tomo como su consentimiento Pronto estamos descansando A la sombra de una roca cercana Mientras retiro el vendaje Debajo Asoma piel artificial Rasgada y ensangrentada A juzgar por la falta Del control morris de Débola Diré que sus circuitos internos También han quedado dañados Respiro hondo Y decido Comprobar los circuitos A ver si pueden repararse Cambiar la venda Y esperar lo mejor Hombre Esto mismo ¿no? Como esperaba El cabrado del circuito nervioso Está dañado Necesitaremos conectores nuevos Y herramientas para sustituirlo Y no será fácil Encontrar todo esto en el desierto Lo siento hermanita Mascullo de bola Esa sonrisa burlona otra vez Siempre me llega Ni se te ocurra pedirme perdón Le respondo No has hecho nada malo Le cambio la venda Intentando que no se note la preocupación Le aprieto lo mejor que puedo Para que no se le cuere arena No puedo hacer nada más Hasta que consiga los materiales Pero lo vamos a tener complicado Teniendo en cuenta nuestra situación Lo siento de veras Vaya Ahora eres tú la que pide perdón Las dos nos disculpamos Mientras insistimos en que la otra No tiene que hacerlo Dada la circunstancia Este diálogo banal es gracioso y todo El sonido de nuestra risa Se propaga por el desierto Antes de que el frío viento De la tarde se lo lleve Informe sobre los momentos de recaídas Tiene que haberlo con una manera De evitar las recaídas La voz cortante de bola Resuena en nuestro cuarto Baja la voz O te irán los replicantes Puf Aunque me ayeran No lo entenderían Puede Pero de todas formas Molesta por mis dudas Débola cruza las piernas Y frunce el seño La letra negra se ha cobrado Otra víctima Dice Ya van tres este mes Se está extendiendo demasiado rápido Esto está hablando de Nier 1 Esperemos a ver qué ocurre Siempre dicen lo mismo Su grito me sobresalta Solo un poco Pero se da cuenta Al verlo sus ojos se abren de par en par Lo siento hermanita No es culpa tuya No tendría que haber reaccionado así No pasa nada Lo entiendo Todo esto está mal Tú también lo notas, ¿no? Yo Cuando me asignaron el proyecto gestal Estaba orgullosa A más no poder Pero ahora me duele el pecho De solo pensarlo Si fracasara Cuando quisimos darnos cuenta Los replicantes habían cobrado conciencia Y la letra negra empezó a extenderse sin control Avanzó rápido Muy rápido Como el viento Popole y yo íbamos a la sala de observación Y fingíamos que todo iba bien Hablábamos con los replicantes Como si no estuviésemos preocupadas Pero por la noche Nos abrazábamos Y compartíamos el horror de la situación Me leo de que estés conmigo Susurra Popola No habría soportado ser una observadora Yo sola Aguantamos porque nos teníamos la una a la otra Respondo en voz baja ¿Crees que los humanos lo tenían previsto? ¿Por eso crearon un modelo gemelo? ¿De verdad eran tan inteligentes? ¿De verdad eran tan crueles? No podíamos haber hecho esto sola Habríamos acabado enloqueciendo No podría soportar semejante carga yo sola Cuando pueda Intentaré contactar con otra ciudad Dice Quizás estas anomalías sean fenómenos aislados Espero que así sea Le respondo Incluso si nosotras somos inútiles Puede que las cosas aún salgan bien Si las demás observadoras lo consiguen No te preocupes Que todo irá bien Pero no iba bien Nada iba bien Todo gracias a un par de modelos de bola y popola de otra ciudad El viento acaricia mis mejillas La araña a mi piel La arena araña a mi piel Ha empezado a ser frío Tenemos un objeto renovado Un objetivo renovado La esperanza de recuperar el tiempo perdido Debo la piel del equilibrio de vez en cuando Empeora un rato Dejo que se apoye en mí Para que no vuelva a caerse y seguimos ¿Cómo os va la pierna? Me parece que no me verás bailar una temporada Pero está bien Sonríe mientras lo dice Pero sé que no le queda mucho Y aún así Sigue sonriendo para que no me preocupe Recuerdo cuando Entre nuestros aliados de la resistencia Le hirieron la pierna Estaba furiosa Más que furiosa Quería gritar y llorar hasta desvanecerme Por entonces sonrió Y toda la rabia Desapareció Y pensar que tenemos la misma cara Pero sonrisas tan distintas Un día me di cuenta De cuánto me recordaba A los mártires de los antiguos registros Fue cuando decidimos marcharnos De nuestra ciudad para siempre Registro de fin del proyecto Gestalt Nuestra función como observadora Terminó con el fin del proyecto Gestalt Y toda causa de las acciones De unos modelos de bola y popola De otra ciudad Ah, o sea Estos modelos de bola y popola Son otros Nosotros matamos a otros diferentes O sea, estas son otras Que Aunque supuestamente Están defectuosas Todas Ellas pues No estaban encargadas De lo que sea que hicieron ahí Con el Gestalt original perdido La extinción de la humanidad Era inevitable Sabiendo esto Unimos todos los datos De los replicantes que pudimos Y los enviamos a la superficie de la luna Y aunque el éxito Era tan difícil Como encontrar un grano de arena Concreto en el desierto Teníamos que intentarlo Teníamos que hacerlo Éramos androides Nuestro instinto era Proteger a la humanidad Los otros androides Debido al mismo instinto Dirigieron su odio A los modelos de bola y popola Responsables del fin De la humanidad Empezó poco a poco Algunos reproches Miradas desagradables Pero incluso los pequeños detalles Tienen un peso Y al juntarse muchos Ese peso puede aplastarte Las emociones estaban a flor de piel Los reproches se convirtieron en insultos Y pronto Mi hermana y yo Nos convertimos en el objetivo De la persecución Al principio aceptamos Que nuestro amigo Nos volviese en la espalda Supongo que era casi inevitable Al fin y al cabo Éramos observadoras Del proyecto Gestalt Y Aunque no provocamos su fracaso Las responsables En fin Tenían nuestro mismo aspecto Así que lo aceptamos Todo el resentimiento Y el desprecio Salimos y salimos adelante Porque aunque suene extraño Creo que nos sentíamos Responsables Fuimos de ciudad en ciudad Intentando evitar la persecución Pero en una de estas ciudades Sucedió algo que fue La gota que colmó el vaso Mi hermana Debola Sufrió un ataque a manos De un miembro de la resistencia Debola dijo algo En respuesta a sus provocaciones En voz baja Y aunque fue una respuesta Ambigua Él casi le cortó la pierna Por la mitad Mi campo de visión se redujo Todo se volvió rojo Y entonces Me sonrió Tranquila hermanita No podemos hacer nada Pero ya era demasiado tarde Mis emociones se habían descontrolado No he sido lo bastante fuerte Como para hacerme a un lado Y dejar que hagan daño A la persona más importante del mundo Debola y yo nos marchamos Este mismo día Ese mismo día Esa violencia no se detendría Volvería a ocurrir Y no vendría solo de una persona Así que en vez de jugar A que nos mataran Huimos Supongo que fue la mayor resistencia Que pudo ponerme Poner Joder que mal estoy leyendo ahora Joder que largo también es esto ¿No? El sol ha desaparecido Trajo unas nubes oscuras Sobre nuestras cabezas Seguimos avanzando Un viento frío nos azota Y nos roba el poco calor corporal Que nos quedaba Huele la lluvia en el aire Seguimos avanzando A veces Oímos a lo lejos Aullidos animales Nos hacen estremecernos Pero seguimos avanzando Porque incluso esto Es mejor que sufrir a manos De los demás de androides ¿Por qué hemos sufrido Esta persecución? Sé que somos del mismo modelo Que las androides Que condenaron a la humanidad Esa parte puedo entenderla Más o menos Pero nosotros no somos ellas No somos iguales Somos quienes somos Y esas débolas y popolas Eran quienes eran Así me sentí cuando hicieron daño a Débola Quería decírselo a todo el mundo Quería gritar En lo que a mí respecta Solo hay una Débola Y para ella Solo hay una yo Nadie puede sustituirnos La lluvia cae del cielo Estimula nuestros nervios sensitivos Como agujas heladas Necesitamos mantenimiento Pero no vale la pena pensar en ello Ninguna androides Ayudaría a unas marginadas Como nosotras ¿Tienes frío, Débola? Estaré bien Mientras estemos juntas, hermanita Yo también Nos apretamos la una contra la otra Para intentar retener el calor Ahora hace frío Es peor que el calor basador del mediodía Pero nos sonreímos Y seguimos apretujándonos Hay otro campamento Al lado de Décieto Uno nuevo Si conseguimos llegar Podré reparar la pierna de Débola Y aún así Me pregunto Si habrá algún sitio mejor Algún sitio en el mundo Que nos acepte ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada No te preocupes Hago lo que puedo Para contener la ansiedad Y seguir caminando La lluvia empeore Y nos azota sin descanso ¿Es este nuestro castigo? Estiro el brazo Y toco la mejilla de Débola Sostongo el cuerpo de Toco la mejilla de Débola Queda mejor La lluvia cae por sus mejillas Como lágrimas La limpio suavemente Con la mano Me sonríe Aunque parece sorprendida No tiene mucho a ser eso ¿Sabes? Me susurra Pero sí lo tiene Porque me juré Que siempre permanecería A su lado Pues es el destino Que nos ha tocado Las androides gemelas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El fracaso al gestionar la zona Resultó en el colapso del sistema gestal Lo que provocó que la raza humana Fuera diezmada De ahora en adelante Debido a una inestabilidad En el sistema de las gemelas No se utilizarán como modelo Para la creación de androides Tras el incidente Los modelos de voleibopolo No fueron desmantelados Sin embargo Para impedir nuevos comportamientos inesperados Lo sometieron a un borrado de memoria Además Le reprogramaron para que le generaran Una constante sensación de culpa O sea que estaban constantemente sintiendo Sintiéndose culpables Administradores ¿Por qué la puerta de androides Oye, la puerta? ¿Yo he entrado por ahí? Pero ¿Quién está aquí? ¿Quién ha generado esta torre? Es que te deja loco Porque tú dices No conozco al enemigo Debole y Popola me están ayudando Adán y Eva están muertos Allí delante hay dos hermosas unidades Que van a matarme Bueno, van a intentarlo obviamente Au Au Toma Uh, le he hecho bastante daño eso Tía 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 Tío Me ponéis nerviosito, ¿sabéis? Porque me cuesta la vida matar A unidades Se ven las Mierda Se ha evaporado El dinero ya no hace falta Mola Me recuerda un poco a Ringed City Al A la ciudad anillada esta nueva Del Dark Souls 3 El nuevo DLC ¿Sabéis? Pues eso me recuerda Porque la Ringed City Es la ciudad destruida Que se ve en Que se ve cuando llegas al final De Dark Souls Que por cierto Allá en su día Haciendo sus pruebas de streaming Esa cosa Mis pruebas de streaming Hice Hice un streaming Del final de Dark Souls 3 Cuando yo me los pasé Cuando me los pasé Por mi propia cuenta Que no los grabé Pero me dio la pica Y hice streaming Del final del juego Ah, gracias Pero lo tengo Lo tengo en el canal Pero están privados Es que se ve como el culo Y no quiero Lo tengo ahí de recuerdo Hermosos días En los que maté Al jefe final De Dark Souls Y mi primer Dark Souls En completa Au Por eso No he subido el DLC Básicamente Porque si no tengo la serie ¿Para qué voy a subir el DLC? Obviamente está todo el mundo subiendo ¿No? Y habría venido Bien para el canal Que lo hubiera subido yo Pero como no tengo La saga Dark Souls Porque quiero subir La saga de Dark Souls ¿Por qué quiero subir La saga Dark Souls Entera? Más que nada Por ahí parece Que se puede ahí O en verdad no Voy a probarlo Por la tontería No se puede ¿Me ha mandado abajo? Hijo puta Así que algún siglo Pues veréis la saga Dark Souls Aquí me veréis sufrir A más no poder Porque el uno me parece Es que ya he dicho Un montón de veces Que yo no tengo paciencia Para esas cosas Hostia hijo de puta Hostia Sabes a dónde duele 2D type ¿Qué leo, si? ¿Qué leo, si? Está volviéndose tope de loco el niño, ¿eh? Enloquece Enloquece Soy más nivel que ella Nuevamente, repito Es raro que yo tenga el mismo nivel o más Que mis enemigos Voy a curarme Me quedan 10 Bueno, todavía me quedan 17 En verdad todavía me quedan unos cuantos Level up Eso está bien Eso está muy bien Como el daño que me estáis haciendo ahora mismo Tías, tías Cortaos un poco Cortaos un poco, ¿sabéis? Me voy a unir a uno menos Porque el niño este No tiene espada grande Oye, supongo que lo único que cambiará De la siguiente serie Bueno, de la siguiente serie De la siguiente tanda Será el principio Porque todo este final será exactamente el mismo Como yo ¡Hala! ¡Muere! Y me pega Y me pega antes ella a mí ¡Joder! ¡Dais asco! ¡Dais asco! ¡Dais Sida! Mira, si recargo lo suficiente Sale el otro pod ¡Y dispara! ¡Dais! Ah, es que le han tocado la fibra Es como si Un poco más Y me parece que me estoy transformando en Eva De hecho Acabo de caer Aquí he dicho lo de la siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Ronda Con la tontería Llevo casi 25 episodios de nieve Con la tontería Es una serie larga ¿Y tú? ¿Por qué estáis tan quietas? Cariño ¿Te has quedado bugueado o algo? Vale, otra menos Cañonazo Me he cargado otra más ahí En medio No sé por qué Suelto el botón de De apuntar Cuando el que te Debería de alejar De esquivar ¡Pum! ¡Au! ¡Au! ¡Pum! Vale, me queda uno Me queda uno Me queda uno Me quedan dos Tengo un ataque A distancia Bueno, ataque a distancia Que dispara ondas expansivas Getsuga Tenchous ¡Wow! Mira, otra bugueada ¡Ah! Muerta ¿Qué es que hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Cofre! Recuperación Enemigos detectados Venga, llamas Mi objetivo está ahí No han muerto Podéis haberles cortado la cabeza ¡Piolala! Lo estás deseando Madre mía La caja negra Oye, pues no ha sido tan grande La explosión Oye, ¿cogimos a A2? Ah, no, no, coño Eso fue en la torre Anda, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Nada, olvidad Forgot Forget Forgotten Siempre me hizo gracia Forgotten Porque es como Para Goten Para Goten For Goten Goten De Dragon Ball Que van los dos a la torre Os vais Os vais a matar Os vais a matar Donde hay un punto de guardado Quiero guardar Porque si no tendré que repetir todo eso Que ya me ha pasado No con esto Pero sí con lo anterior de la torre Lo de la torre sí que era un puto coñazo Y esto va a ser otro coñazo Así que mejor guardamos Entramos con A2 ¿Qué tiempo llevo? Veintiséis minutos No, 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 no Un crío que me había caído Entramos con A2 Y... Bueno, esto lo voy a grabar desde el tirón Porque como digo Seguramente sea al final ya O sea, literalmente al lado del final Porque es el equipo para atrás Voy a continuar grabando desde el tirón Y por cierto Me llegó un correo Si no me equivoco Tuvi con cielo de manera Correspondencia programada Bla, 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 bla Me alegro por vosotros Nada Y a A2 Dudo que le llegue correo Oye, entonces Debole y Popola Están ahí abajo, ¿no? Peleando ¿Vienen robots del cielo? Está abierta la entrada O sea que Debole y Popola Han entrado Verá tú Me la van a liar Me la van a liar arriba Míralas Están muertas Estupendo Ya está Ya está Vale Vuelve a decir entendido, ¿verdad? Sí Es un ascensor, ¿esto? ¿Ayudar? ¿Ser útiles? Sí Le digo no Y la apuñalo a cada una Que sí Plastas Creo que es un ascensor, ¿no? Sí, es un ascensor Suena el De que está subiendo Joder, es que cuando está en modo ventana El El temporizador de la grabación Se ve como el culo Y me cuesta entender los números Yo cuando veo un 20 Después de haber visto un 19 Pues digo, vale, ya Hay que ir cortando O a lo mejor lo que hago es seguir grabando Y luego lo divido en dos Por favor, es obvio Si supones que estás en comunicación Con el otro pod Deberías de saber que ese cadáver Lo ha provocado El niño 9S Mira otro ¿Ves? Está ahí ¡Ah! ¡A tirada para adelante sin consentimiento! ¡Ah! Y este agujero de aquí ¿Reventar el suelo fuertemente Y no me enteras? Van a pelearse al final Al final los dos tontos Estos son los enemigos finales El uno al otro Verá tú Supongo que no debería de haber Al enemigo, ¿no? Ya que si el niño va por delante Él debería de haber Se encargado de los enemigos Y si hay enemigos Rompen la lógica Porque el juego en realidad Tiene cierta Juega con cierta lógica Aunque no lo parezca ¡Ah! El portón final No se esperaba Este lugar más grande ¿Te imaginas que en verdad La sigue? Y con un punto de guardado Cerca Porfa, please ¡Ah! ¡Venga ya! ¿En serio? Buah, y además La música del primero ¿En serio? ¿Por qué este guiño? Normalmente La hacen con sentido, ¿no? Creo que aquello Es para guardar Ya sé que es una biblioteca Ah, bueno Pero Adon no lo sabe Meteorito Bueno Por si acaso Alguien está viendo esto Y no tiene puta idea Esta biblioteca Era la biblioteca Del... O que hacía De biblioteca y de ayuntamiento En el que vivía Popola Y supuestamente también De volar Por lo visto Eh... En el primer Nier Y veníamos mucho aquí Ah, hay que piratear Me va a dar el poder De piratear Mandar el poder Del pirateo Por ahí no es Ni por ahí tampoco Hostia, ahí queda La puerta tocha No hay... Ah, bueno No hay temporizador Vale, vale, vale Puedo... Puedo... Puedo tomarme todo el tiempo Que haga falta Hombre, es que por ahí El juego Aunque tenga sus guiños Como por ejemplo Meteta de bola y popola Te las ha metido Con una razón Que son simplemente clones Que había varios clones Índice de la biblioteca Registro de almacenamiento De unidad Adán Eva Comunicaciones de Yorja Servidor de Yorja Servidor humano Establecimiento de Servidor humano Herencia humana Sistema de la torre U... Subsistema de la torre Creación de unidades especiales Preservación de Vegetales y animales Índice de la biblioteca Índice de la biblioteca Mira, te he completado Necesito verla Porque si creo que hay Más de un punto de... Míralo Esto hay que verlo Esto es 100% necesario Vale, supongo que habrá que destruir Tiene pinta de que hay que destruir Esos cubos negros Ay, y voy disparando Tengo tiempo indefinido Así que en verdad Vale Uno Dos Eh, o eso O... Que seguramente lo sea O localizar algún cubo negro En concreto o algo Que esté oculto Hide in the shadows Eh... 19 registros de servidor humano No tengo infiltración prevista En el servidor humano Liberación Más participación Simulación de protección Eh... Bloque C Exportación del almacenamiento genético Exploración restringida Vaya hombre Registros del servidor humano ¿Y esto también antes? Ya, pero el último registro de la biblioteca Vale Puede que sea este bloque tan grande Puede que sean los bloques gigantes Eso que hay Eso sí Estos se destruyen mucho más fácil Vale Oh, ya Sí Sí, pero los bloques grandes Pacientes de clase 1 Yona Oh Registro médico de Yona Radiografía del pecho sin anomalía Ecocardiograma sin anomalía C1 Fallos renal crónicos C2 Convulsiones de diafragma C3 Sin vómitos 4 miligramos de luciferasa Plan de preservación El estado de los pacientes Imposibilita el tratamiento Se enviará un informe Al comité de gestión Detallado las acciones Tomar el caso De que el paciente fallezca Centrado sobre todo En cómo debe manipular La información Respecto a la original ¿What? Como refuerzo En caso de empeoramiento La paciente Se le asignarán 5 doctores adicionales ¿What? ¿Quién estaba investigando Da Yona? Hombre, entra primero En estas habitaciones De los lados Que son ¡Oh! Ah, pero son los jefes Finales de este juego ¿Puedo verlos? No Pero están A ver El primero de todos No sé cuál es No lo distingo El primero de todos ¿Quién era? El primer jefe Fue la bailarina Pero no está ahí La bailarina está abajo del todo Encima está el robot Con los brazos raros El de arriba del todo Es que no sé quién es ahora mismo Son las máquinas juntadas Como si El combate contra Adán Luego el segundo Es la tortuga esa gigante Luego el cien pies Que matamos con Con a dos Con este personaje Luego la bola Con la que matamos con Tubi Los dos hermanitos Están aquí debajo Abajo del todo está El El dios máster Máquina Supuestamente De la fábrica de los robots El bebé rey El goliath La bailarina Aquí a medio están Tubi y A2 Y aquí a la derecha están Débola y Popola no son Creo que son los trajes de batalla De las androides Creo No puedo ni atacar Ni hacer nada No No puedo hacer nada Además se anda lentamente ahí Y este era el despacho Ahí en esa habitación Aparecían los trofeos De los jefes Que habíamos matado Y aquí Era el despacho de Popola Aquí tenemos que venir Siempre a hablar con Popola Siempre Popola era nuestra solución Mineral de oro Pero ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué? Supuestamente esto tiene que estar De los registros de Débola y Popola ¿What? ¿Qué? Me ha faltado una habitación Por mirar Número Modelo De proyecto Yorha ¿Eres tú? Me ha faltado una habitación Por mirar ¡No! Ay hermano Perdón Otra vez mi amiga La bola Tres veces Este iba a matar La puta Esto es que me cambia Oye por cierto ¿Dónde hay entonces niños? ¿Dónde hay un EBS? Me han Puleado Puleado Me falta un brazo De hecho Dicen que sangra Pero en ella no sangra ¿Por qué? Pero cuando la apuñalan Sí que sangra Contra quien ha peleado Contra Más clones De Tubi Se lo va a Se lo va a clavar ¿Verdad? Media lógica Ay A ver La lógica Media está ahí Quizá el agujero Que estaba en el suelo Le había provocado a él Y se ha caído aquí abajo Pirateate para eliminar El virus de tu cuerpo Creo que un final Es que no me piratee A mí mismo Pero obviamente No lo voy a hacer Porque no tengo ganas De volver a rejugar Todo eso Parece que tener Mucho tiempo libre Ataca para el banda Ah Tiempo limitado Tía pues estoy lleno de virus Virus Ellos pronuncian El virus Como con una W Autopirateo completado Virus eliminado ¿Qué? ¿Te mola el nuevo brazo? Ah Porque me implante el brazo Y el brazo de ella Pues como está pirateado Está chungo Está infectado Por eso Me he tenido que despiratear Bueno Despiratear No Me he tenido que piratear Un cofre Hace mucho que no piratee Un cofre de sus tochos También es verdad Que no llevaba 9S Informe del proyecto Que es Gestalt 11 Eso Hay que leerlo Datos Archivos Informe del mundo antiguo Puede ser Proyecto de Gestalt Número 11 Debido a la recaída De la original Las unidades de Gestalt En preservación Están recayendo A un ritmo acelerado El progreso De registro De los cuerpos Y extensión de ADN Continúa Aunque el progreso Es lento Se ha programado La referencia De nuevas contramedidas Y desarrollos Destinados a servir Como sustitución Del proyecto de Gestalt Al comité de preparación Del proyecto de preservación De la nueva generación En cuanto a este informe Servirá como registro Obtenido tanto Por el proyecto de Gestalt Como por el comité Para obtener información Sobre los planes de desarrollo Para nuevos modelos De androides La retirada de los existentes Con sus intereses En la hoja adjunta Además hemos recibido La aprobación Para plantear una fecha Posterior La eliminación De los modelos Observadores De Volipopola Que lo que dijeron ellas Aquí es cuando ya se planean El hecho de eliminarlas Supongo Y vuelvo a un pasillo Blanco místico Con un montón de luz Al fondo Donde seguramente Tenga que pelear aquí En medio Contra mucha gente ¿Quiénes sois? Muere Especial sol para ti El concilio de la humanidad Está hablando con la misma voz De Cuando he traído Todas las máquinas Que hay aquí ¿Tengo que ir Contra vosotras? ¿Lol? No Au ¿Quiénes sois vosotras dos? Aparecieron en el final De 2B De 9S Joder Aparecieron en el final Si recordáis Cuando estaba ahogando Cuando Tuvi estaba ahogando A A Nainez Ellas aparecían Sí, en forma de lograma Ya ¿Ahora qué? ¿Zorras? He de ser una de las naves Pero la otra no he podido A ver compañero No huya de mí Es que supuestamente Este ya es el Lo que veríamos aquí Sería ya un Un último final Quiero decir que esto ya sería como un final serio De verdad Hostia, no me jodas 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 Hostia, no me jodas